¡No! 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 Hola que tal muchachos como estan? Yo soy Frank y yo Alejandro y nosotros somos Leyenda Z El día de hoy Una estrella estrellada El día de hoy vamos a continuar Con nuestro increíble showcase de categoría Y como ya lo pidieron Él se va a llevar personajes de Summon Y me va a llevar Future Blaze Él por su lado Vamos a hacer Future Saga Correcto En este caso, bueno, Future Saga Vamos a hablar un poquito de la categoría La verdad es una categoría que Ha quedado rezagada Rezagada En parte sí Y en parte no Porque un poquito Time Travelers Ha sido como la mejor opción De ambas Tiene un poquito más de personajes Un poquito más de variedad Y básicamente Es como la misma categoría Pero no Así es Y Esa es como una cuestión a considerar Pero Más que eso Es una categoría que puedes usar De dos maneras diferentes O puedes tener Puro Extreme Puro Zamasu básicamente Puro Ningen Así le dicen Ningen Ningen Porque eso todo el tiempo se la pasa diciendo Ningen Entonces ya le pusieron el Ningen Y como el Yosha El Yosha y el Ningen Básicamente O se pueden traer puro Trunks y Bellito Básicamente es como la estructura que van a tener Yo me traigo puro Free to Play Entonces está súper combinado este pedo De una manera muy extraña Pero justamente el chiste es que vean Que sí se puede pasar con los Free to Plays que hay Así es Se vuelve una buena categoría En ciertos puntos La neta sí es una buena categoría De entrada todos los Zamasu comparten todos los links Y pegan bastante bien De este lado pues los Trunks Los Trunks de preferencia Bellito LR que también es Free to Play Ay cabrón Ay wey Este pendejo Pero Pero No hay tantas No hay tantas cartas Free to Play De esta categoría Debo comentarles Correcto Pero O sea Si las sacan todas Pues está bien Pero Pues les digo Aquí por ejemplo Zamasu y Zamasu Y Zamasu funcionó como funcionado Una de las ventajas es que El nuevo líder que sacó de Trunks y Zamasu Zamasu entra en la categoría de Future Saga Y el líder es el Trunks nuevo de Tech Y Y bueno Eventualmente por ejemplo este Zamasu va a tener Extremes y Awaken Ese Trunks en general es una de las mejores cartas Las T-U-R O las U-R Entonces también vale la pena Entonces es una buena categoría Básicamente ¿No? Mi recomendación es que si tengan como muy definido Si son super o extreme Como todos Y Tenganlo bien definido chavos Si, si, si Y la verdad Poco a poco va a ir mejorando esta categoría Si hay Van a entrar algunos Cells Supongo Van a entrar Bellito LR nuevo Osea van a entrar como varias cosillas Por ahí ¿No? Entonces Ahorran piedras No Dejo A la verga A ver Y Y Y Y pues ahora si que También con Zamasu se pueden armar una buena categoría Osea mi recomendación es que tengan El Zamasu fusionado con el Zamasu fusionado Pero que se transforma Y Por ejemplo Black y Black O Rose Nooo Seas mamon No Ok Es que no se que Este wey no va a aguantar No, no Pues no, no aguanta Ok Intenten no Tener puras cartas free to play chavos Si De verdad no lo hagan Hagan Zamasu de vez en cuando No tengan 10 mil piedras ahí en la biblioteca Hagan Zamasu de vez en cuando Ay bueno casi me mata No me mato pero casi me mata Ok Dios mio Usemos Un item Ok Items muchachos También Cuando Cuando hagan cosas free to play Items chicos Si Muy importante Muy importante Muchachos Muy Muy Mucho importante Muto 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 Pero Pues básicamente esa es la idea de la categoría Es buena categoría si Les puede pasar Battle Roads Les puede pasar El evento de Goku Gracias al Trunks Particularmente al Trunks Y el Zamasu nuevos Uno tanquea Y reduce daño El otro Estaquea defensa Entonces Sin bronca pueden pasar Ok Pero Si 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 tendrían que tener como cartas específicas Para que pasara eso ¿No? O si Y les digo poco a poco va a ir mejorando esta categoría Conforme vaya pasando más tiempo y aquí se van a coger a los Lingen Jajaja El Lingen LR Jajaja 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 Puede flotar al Trunks Strength De El Strike Jajaja Jajaja Que es una basura Lo es Este Es complicado este pedo Si Si Pero bueno Los LRs serían como Y los ideales en En esto Y así ya Los LRs, apuesten a ellos Y pues tanques chavos Tanques Tanques Importantes esos tanques Un pito Pero Esa sería la opción Con Zamasu Zamasu fusionado Con Trunks Pueden juntarlo con Una buena opción, por ejemplo, para el Trunks Si lo hacen de super Pueden juntarlo con el Trunks de Galicón Que es Support Comparte casi todos los links Y aparte le da Support constantemente También Bellito con Bellito Bellito con Bellito Bellito del quinto aniversario También es una gran opción Y Y ya Y ya Trunks May Trunks May Si, lo usual Lo usual Si, aquí yo les recomiendo Este Ahorrar piedras Si, no O sea, no se vayan con un free to play Está muy cabrón este pedo Se vuelve muy complicado La neta 3 millones Sin caminos a este cabrón Y Big Bad Boss Ok, ya se explica Solo que aquí Indoneamente Voy a meter un Un gran Estás teniendo problemas Con un free to play Si, oye La verdad es que Por lo menos Este nivel Bueno Esta categoría En específico Si el free to play Está Está heavy Ok Está complicado Ok Toda la apuesta Tienen que hacer A los LR Que son Drunks y Bellito Ok Si, ya cabe Pues así se puede Como pueden ver Pero está tardado Este juego no estuvo tan mal Un millón Doscientos Pero está tardado Y aparte Particularmente este evento Tiene mucha defensa El Gohan Aparte Entonces si no ayuda En ese sentido Pero No ayuda en nada Hay buenas opciones De hecho Ahorita que ya Dejé de jugar Ya no grabé Pero El Zamasu de intelecto Es buena opción El Gohan De Inicialmente Esa categoría Del Future Saga Gohan Sin brazo Es una buena opción El Trunks LR De físico Es una buena opción El Bellito El Trunks y Mai LR Mai de intelecto Es una buena opción Goku intelecto Goku Black Pues Que también Y El Vegeta De intelecto Particularmente Es una muy buena opción Pero todavía no tiene Extremes y Awakened Ay Pinche ruidero Oja de tu desmadre Ya le bajé a mi desmadre Gracias Entonces es una buena opción Y hay bastantes Opciones que pueden tomar en cuenta No mames No le bajó a nada Ni siquiera con el Dokkan Attack No De asalte Oh Dios mío Tienes que hacer puro crítico Para poder bajarle Como ese No porque Aquí hay una ventaja Con 17 18 Si este Ay Al free to play Ay no A ese wey literal Adiós No Traía Este item wey Estos dos Tienen ventaja de Ah de Por categoría Si por categoría Saber Como me va con eso Ok Este Muchachos De verdad Eh Cuidado Escuchamos Cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado Voy a quitar ahorita Los ataques Ok Para que no haya Mucho pedito Si no hay pedo Creo que si se puede Pero Ay va a estar bien Complicated Complicated Se ve Avocado También Algunos Androids 17 18 Son buena opción De hecho Entonces Creo que si les ha salido El 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 Físico Sería la mejor opción Que este Free to play No se si entra En Future Saga Eso si El Android 17 El Futuro Si No lo vi Wey El Físico Si la 18 No wey Igual Y no lo tienes Como no Ahí está Wey Ah Este Wey Ya El El Futuro Wey Mira si gané Si se pudo muchachos Entonces Eso fue la categoría De Este Wey ¿Por qué decías Que Quien estabas pensando En el otro 17 El Turner Podría No wey Estas pendejo Es físico Y no wey Pero bueno muchachos Eso fue El Showcase De categoría De Future Saga Así es Free to play Y Normal Esperamos que les haya servido Esta guía Y si fue así Denle like Suscríbanse Comenten y compartan Díganos que otra Categoría quieren que hagamos Showcase Así es muchachos Y bueno como siempre muchachos Ahorren piedras Muchachos Adiós muchachos Cuídense muchachos Adiós muchachos Ahorren piedras Ahorren piedras Aquí En más K Gracias.